Mateo 1. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos, Judá engendró, de Tamar, a Fares y a Sara, Fares engendró a Herrom, Herrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nahasón, Nahasón engendró a Salmón, Salmón engendró, de Rahab, a Boaz, Boaz engendró, de Ruth, a Obed, Obed engendró a Gesé. Gesé engendró al rey David. David engendró, de la que fue mujer de Urias, a Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abia, Abia engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Osías. Osías engendró a Jotam, Jotam engendró a Acas, Acas engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Sorobabel. Sorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, catorce generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerle en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque el engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ve que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa, Dios con nosotros despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús.